Gracias por continuar con nosotros, la entrenadora y medallista olímpica de judo Yuri Alvear disfruta de su primer embarazo y se alista para la maternidad, mientras tanto prepara nuevos talentos. Con esto terminamos los deportes, chao, feliz tarde. En el municipio de Jamundí Yuri Alvear estrenó el coliseo de judo que lleva su nombre. Recordar como yo inicié es poder escuchar esos sueños, esos objetivos de muchos niños. Por estos días la entrenadora disfruta además de su primer embarazo y las emociones en su quinto mes de gestación. La primera ecografía que pude escuchar el corazón, lloré de la emoción. La ginecóloga me preguntaba, es que estás llorando de la felicidad, ¿cierto? Entonces yo le dije sí, pues porque no sabía cómo iba el desarrollo de mi bebé, si realmente se había implantado bien, si estaba creciendo bien. La doble medallista olímpica ya eligió el nombre para su bebé, que nacerá en junio. No he tenido ningún antojo, es todo muy normal. Va a ser un niño, se llama Lucas y obviamente me encantaría que se vaya por el medio del deporte, si es judoca genial. Entrenando los nuevos judocas, Yuri Alvear ya anhela preparar teteros y vivir las alegrías de la maternidad. Ahora mi mamá siempre está diciéndonos como que no, tranquilos, todavía no compré nada, pero ya nosotros seguimos mil páginas con el papá en Instagram, en Facebook, todo el tiempo estamos mirando la silla del carro, el coche, la cama, sí, eso realmente es una ilusión muy grande. Como entonó el himno nacional en las olimpiadas, ahora Yuri Alvear entona rondas infantiles. Como salió la, salió la, no sé a dónde va y cosas así que en la mañana siempre estoy poniéndole al bebé para que escuche.